Música No te miento, no porto siempre el aliento de alimento Vas con Leona, lo que tengo te lo entiendo, compartiendo Y en la fiesta, en el sol y con orquestas, ver asiento Y en la cárcel, en la cama y desaliento, ni en mano veo A mi pasado, denostado y aplastado, sabios consejos No aguardes triunfo, inmediato, duradero, bájate al suelo La oscuridad, lo único que verás Nos vemos en las malas, nos vemos en las malas No me halla de comer, ni nada que ver Nos vemos en las malas, nos vemos en las malas Me he tragado mucha mierda, el sabor ya no me ausienta Nos vemos en las malas, nos vemos en las malas Una compañía portadora de sonrisas que saben a vida Descúbreme, tras la ausencia de esas risas, si me merecías Y en mis recuerdos, entre el odio y el lamento Joder, pienso de menos En la oscuridad, lo único que verás Nos vemos en las malas, nos vemos en las malas Cuando no haya de comer, ni nada que ver Nos vemos en las malas, nos vemos en las malas Me he tragado mucha mierda, el sabor ya no me ausienta Nos vemos en las malas, nos vemos en las malas ¡Los malas!